Primer accidente de la mañana, se le caen las gafas. Aquí vemos al mecánico oyendo el freno de disco. Subidita, vaya rutita que nos estamos pegando hoy. Subidita buena para empezar. Cogiendo ritmo y ahora mira, mira si hay un mensaje amigo. Ahí los dos tetes de la cource. Alberto me está pidiendo que venga el coche de Tinkoff. Ahí me grabé ya. Y ahora voy a iniciar, voy a iniciar las papadas. ¡Venga! 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 ¡Gracias! El director del equipo manda a su equipo arriba ¡Se pone a tirar! Estoy haciendo aquí la primera persona La primera persona Yo creo que ya lo puedo parar Estamos llegando a la cuadra de los caballos Sigue liderando la carrera el señor de negro Segundo el que vaya a la playa Y tercero el bici de hierro Aquí tenemos a los caballos tan monos Mira que disfrazado de cebra Vida buena Que nos acabamos de pegar aquí Esta gente está descansando ya como si no puede más ir Un cuarto de ruta ya ha hecho Vamos para allá Al próximo Aquí tenemos el entorno Aquí tenemos el entorno Hay que mostrarle una pispada La palla electrífica de aquí ¡Gracias! ¡Gracias!